¿Qué tal gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 4 Bueno y bienvenidos al episodio 13 de la serie con el mod Life in Hell Y gente, en este episodio quiero informaros muy seriamente sobre algo que nos ha ocurrido en la partida Y lo vais a ver a lo largo del episodio, pero quiero informaros antes de que lo veáis Bueno, en este episodio nada más empezar hacemos una zona de lava Como ya sabéis nos quedó pendiente en el anterior Recorrer la zona de lava en la que te salen las estatuas de los dragones que escupen fuego y demás Bueno, esta zona nos la hacemos y más tarde me doy cuenta de que hay que visitar otra zona En la que yo me creía que con Leon no se podía acceder De hecho en la aventura original no puedes acceder a esta zona con Leon Pero con este mod sí que puedes hacerlo De hecho tienes que hacerlo porque hay una de las piezas que tienes que conseguir para avanzar Concretamente una de las piezas para construir la figura del grifo Ya sabéis que la ponemos en un muro, se nos levanta ese muro Y podemos seguir avanzando en la aventura El problema viene con la tercera de las piezas para construir la estatua del grifo Resulta gente que en una estancia anterior No sé si recordáis el lugar en el que tienes que hacer un puzzle de unos cuadros Que básicamente era 1, 2, 3, 4, se te retira un muro Y abres una puerta en la cual tienes una sala con diferentes enemigos Y después de pulsar dos botones se levanta como una especie de... no sé cómo llamarlo Hay un cofre que en este cofre tendríamos la pieza de la cabra Pero como en el mod este no suelen estar los objetos en los cofres correspondientes Lo que hay que hacer es una vez se pulse el segundo botón Que está debajo de un jarrón Como ya sabéis hay que romperlo para poder pulsar el botón Lo que ocurriría, lo que debería de ocurrir Es que a nuestras espaldas debería aparecer un verdugo Eso no lo vais a ver en este episodio Eso ya lo hicimos en un episodio anterior Pero no nos salió este verdugo ¿Cuál es el problema gente? Que yo avancé y fui haciendo diferentes saves en diferentes apartados El problema con esto, que no salió el verdugo Yo tampoco tenía ni idea de que había que hacerlo así De hecho está muy mal implementado Me parece fatal que esto esté así implementado ¿Qué he tenido que hacer? Vais a ver que a lo largo de este episodio me doy cuenta de esto que os estoy contando Y la partida que tengo más anterior, o sea la que puedo cargar partida para volver a este punto E intentarlo del verdugo, estoy en la zona del lago, del pueblo Ya sabéis que en esta zona conseguimos la Broken Butterfly, la primera Que de hecho tuvimos que cargar una partida anterior y toda la apoyada Luego tuve que conseguir la Magnum y avanzar otra vez prácticamente todo hasta el castillo Esto ya lo hicimos una vez Pues ahora me ha tocado a mí, fuera de cámaras, volver a cargar esta partida en el lago Y volver a avanzar hasta llegar a la zona del verdugo Y sí gente, fuera de cámaras yo me he vuelto a llegar al castillo Y me he vuelto a llegar a la zona en la que aparece el verdugo Supuestamente, porque lo habría intentado como unas 12-15 veces Es verdad que te dicen, guarda en la sala anterior Porque hay veces que el verdugo se buguea y no aparece Que es lo que nos pasó en la primera vuelta Pues lo habré intentado unas 12-15 veces aproximadamente Gente, he pulsado los botones, he eliminado a todos los enemigos de la sala Lo he hecho un montón de veces, pero el verdugo nunca aparece No sé, no sé lo que habrá que hacer Gente, no sé que le habrá pasado Si será algún dato corrupto de la partida o del propio mod No sé lo que habrá pasado, people Pero no he conseguido encontrar esta pieza Os dejo este capítulo para que veáis el pequeño trozo en el que avanzo Y en el que me doy cuenta del grave error que he cometido Yo la verdad es que esto lo desconocía O sea, yo no tenía ni idea de que pulsabas el botón Y te tenía que salir un verdugo Si no, no podías avanzar Yo al pulsar el botón y no verlo en la primera vuelta No imaginé que ahí tenía que salir un verdugo Es que es normal no imaginarlo Normalmente cuando sale un enemigo que te va a dar algo O que vas a hacer algo con él o cualquier historia Sale directamente Pero es que aquí, incluso haciéndolo a posta Y reintentándolo una y otra vez No hay manera de que salga este verdugo Yo os lo digo, gente, porque Lo estuve haciendo, ya digo, unas 12 o 15 veces que lo habré hecho Ni una de las veces me ha salido el verdugo ¿Qué quiero deciros con esto? Que la serie ahora mismo va a estar un poquito en stand-by Gente, corre un poquito de peligro Voy a seguir intentándolo Voy a seguir haciéndome otra vez esta sala Para ver si logro capturar O sea, capturar, no Derrotar a este verdugo Para poder obtener la pieza Y finalmente avanzar en la aventura Porque si no, no vamos a poder avanzar de aquí, gente Aparte de esto, gracias a amigos y demás Estoy intentando mirarme si puedo bajarme este objeto O sea, si de alguna manera puedo añadirlo al inventario Mediante algún mod O algún item generation O alguna historia Para poder avanzar en la aventura Porque fijaos si hemos llegado lejos Que llevamos 13 capítulos con este Y ahora mismo nos tenemos que quedar aquí estancados Por el momento No sé hasta cuándo Pero estoy haciendo todo lo posible, gente Para obtener este objeto Y seguir avanzando en la aventura La verdad que me ha dado muchísima rabia Porque, ya digo, llevamos un montón de horas Dedicadas a esta aventura del Life in Hell Que yo quería pasármelo Y estaba dispuestísimo a ello Pero por el momento Se tiene que quedar en este episodio 13 ¿Continuará? No lo sé No lo puedo asegurar, gente Es posible que alguno de los días Por sorpresa Veáis que traigo el episodio 14 No lo sé Tengo que mirarme muchísimas cosas Tengo que intentar lo del verdugo Tengo que intentar lo del Item Generation No sé cómo lo voy a hacer, gente Pero el caso es que Os aviso para que lo tengáis en cuenta Que es posible Por lo menos de momento Que este sea el último episodio De la serie Life in Hell Me da mucha rabia Porque mi objetivo era terminarlo De arriba a abajo De hecho, íbamos aproximadamente Por la mitad del juego Quizás, más o menos Pero bueno Os dejo por aquí el episodio 13 Para que veáis en primera persona Lo que me ocurre a lo largo del recorrido Por el castillo Cuando me doy cuenta Que me falta una de las piezas No os digo más Y os animo a verlo por vosotros mismos En este episodio Para que descubráis la forma En la que me frustro De la rabia De la rabia de haber avanzado tanto Y ahora de repente Tener que cargar una partida Tan sumamente anterior Que eso es lo de menos Porque me lo hice fuera de cámaras Pero da rabia Igualmente, gente Aún así Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y en caso de que pueda solucionar esto Se vendrá un directito más De Life in Hell Avanzando con la pieza En nuestro poder Y no me enrollo más Gente que llevamos aquí Llevo hablando Siete minutos y pico Pero me gusta mucho Informaros de este tipo de cosas Cuando algún mod O algún juego Por el motivo que sea Me da algún fallo Me gusta deciroslo Para que lo tengáis en cuenta Poco más gente Episodio 13 De Resident Evil 4 Life in Hell Espero que os guste Vale, pues estamos aquí Que tengo que irme Para allá A la zona de la lava Lo intentamos en el anterior Pero me mataron De una forma Un poquito troll Así que vamos a intentarlo ahora A ver que tal se da Hablar Ponía hablar Hablar con quien Espérate A ver que me da Vale Hablar What? Esto no lo vi La otra vez Hablar Y te da munición Vale Todo bien Todo correcto Supongo Muerto Empezamos Bonito Que han venido 28 Han venido 28 Que viene Voy a morir Joder Bien que se me dio Lo anterior Ven macho No Mierda Le he pillado uno Pero al otro no Que mala pinta Tiene esto hoy Madre mía Chaval Que pasa hoy Donde he tirado En la granada Esa tío Donde coño La he tirado No me jodas Tío Es que me parto Pero por todas partes Me descojono Tío Impressive A ver Romeo's Kennedy Ahora es un survivor Pues muchísimas gracias Romeo Y bienvenido A ver Que se active La cinemática A ver Si se quiere activar Ahora media vuelta Y cagando hostias Por favor Que pille la puerta Por favor Que pille la puerta Señor Voy a pegarle un par de tiros Aunque viene otro por detrás ¿Dónde está el que viene por detrás? Mírale 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 como viene Tú saltas Yo también ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado eso? Sí Me ha dejado dispararle A las movidas Esa Mientras lo mantengamos Así No Voy a morir Me da a mí que voy a morir Voy a morir Muy posiblemente La vamos a palmar Muy posiblemente Muy posiblemente Muy posiblemente Vamos a morir No, tío No, por favor Estoy muerto Quiero llorar Pero me tenéis Si salgo aquí Se activa el motosierra ¿Verdad? Vámonos Vámonos No sé cómo me he librado Pero esta vez no me ha salido Y puedo cargarme aquello de ahí arriba también A ver ¿Dónde está la mirilla? ¡Hala! Y me da un cofre, ¿no? Me debería dar un cofre Sí Me va a dar un cofre No sé qué me dará Pero sí que me lo da Sí No sé qué se está cayendo a la lava Va, me da munición Vale Hombre, es buena también Me cago en la... La reconcha de tu hermana Me cago ¡Hala! A ver Vamos a... Vamos a plantearnos las cosas Es que me da miedo, tío ¡Me da mucho miedo! He visto hay munición y de todo Espera, vente para acá Mierda Joder Se me va la olla, tío Se me va la olla Vale, bien Eso está bien Oh, oh Madre mía, chaval Estoy concentrado, ¿eh, gente? Uno menos Y no se quieren morir estos ¡Oh! ¡No, tío! ¡No, por favor! No me matéis otra vez ¡No! ¡Ah, que hay otro aquí! No me lo esperaba eso, tío Pero, ¿cómo? ¡Bah! Ya nada Ya me va a matar, ¿eh? Me va a matar Venga, hasta luego ¡Tío! Voy a morir otra vez Ahora no me dejan ni matar a este Y si yo vengo Aquí Usa la imagen Y hago esto Me alejo un poquito Me pongo aquí Y le coso, ¿no? Bien Hostias, cuidado Que dispara a fuego El este ¿Vienen los de atrás O no vienen? ¡Ay, que viene otro por aquí! ¡Cuidado! Espera, espera Dispara, dispara otra vez ¡Oh, ahí vienen estos también! Déjale, déjale que salte Yo también sé saltar ¿Y este qué? ¡Hala! Ahí Recarga, corre Vamos a darles unas magnum en la boca No quieren morir, tío No quieren morir, tío Uno menos Dos menos Dos menos Voy a darle un poquito con el rifle Porque si no La vamos a liar ¡Oh, Dios mío! Y queda alguno, ¿eh? No sé dónde Pero mira Que viene otro Pero cuántos vienen, tío Yo voy a matarlo aquí Tranquilamente No me lo puedo Puto creer ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo he hecho eso, tío? ¡Qué concentración más extrema, tío! ¡Hurri! La hemos cagado ¡La hemos cagado! ¡La hemos cagado! ¡La hemos cagado fuertemente! Solo esto me salvará No sé cómo lo estoy haciendo, ¿eh? Ya os digo Que no sé cómo coño Estoy haciendo esto La verdad ¡Ay, qué tiro más tonto! ¡La concentración! Bien ¡Por Dios! ¿Se ha caído aquello? What the fuck ¿Qué? Solo me ha dejado cosas uno de ellos Ah, no No es que se haya caído Es que se ha subido para arriba Vale, vale Espérate Me lo puedo cargar con esta Y así no gastamos rifles ¡Se acabó! Porque yo me lo propuse en mi piel Mira, va con retardo hasta el sonido Dios, qué placer reventarle la cabeza al super salvador Sí, sí que es placentero, macho ¡Ay, que me desaparece esto! ¿O no? No lo sé Por fin Sí, 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 sí Ya estaba bien, macho ¡Oh! ¿Y qué va a haber aquí? No sé si va a haber algo aquí ¡Ah! Sí que está la pieza Pero me siguen faltando piezas Porque si recordáis En las zonas donde Se supone que debería haber más piezas No había No sé Muy raro todo Muy raro Ahora os leo tranquilamente a todos Gente Voy a ver si salgo de esta zona Y os leo Dame balas Dame, dame Dame balitas Lo hemos pasado mal aquí ¡Ay, qué pito más tonto! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 9 79 y 8 son 87 87, 87 balas Bueno Vamos a recargar esta Para llevarla cargadita ¿Hay alguien por ahí? Es que no me fío He cogido el cofre Sí, sí que lo he cogido Estos gilipollas, tío ¡Estoy gilipollas! Por favor, que no haya nadie más, eh Dejarme un rato en paz ya, tío No, no, ya han venido todos bien Vale, aquí tenemos más Y aquí tenemos más De puta madre ¡Hala! Nos vamos de aquí Menos mal que he hecho esto Digo, me voy Pero no, había que hacerlo Hay una pieza, tío Mira quién está allí al fondo Esperándome ¡Ashley! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! ¡Hola! Espera, seguíme ¡Follow me, follow me! ¡Follow me, Ashley! Espérate, vamos a guardarlo aquí En la misma ranura Porque, total, ya nos hemos hecho eso Y una cosa menos A ver, esto con esto Esto con esto Y ya está ¡Y Ashley! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a ser buena gente contigo! Aunque tú seas muy pesada, tía ¡Venga! ¡Nos vamos de zona! ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Ya estaba bien! ¡Ya estaba bien, macho! Zona nueva, vida nueva Bueno, con Ashley no tanto, eh ¡Ay! Vale Menos mal que tengo aquí La segunda ¿Es duro o no es duro? ¡Corre! Es duro de pelotas Pero yo puedo con él Me descojono Balas de pistola Que se las venderemos al señor Buhonero A ver esto que tiene Bien Las balas de Magnum Yo sin problema Como si nada más que me queréis dar balas de ese arma ¡Ay! ¡Ay no! ¡Por favor! ¡Cuánta gente, tío! ¡Hala, hala, hala, chaval! ¡Locura, locura, 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 locura! ¡Locura, locura, locura! Espérate, espérate Vente para acá ¡Quieta ahí, eh! Yo tengo que encargarme de estas cosas Las personas mayores nos encargamos de matar Tomad un granadito Lo sé que os gusta Nos encanta Vale Vale Vale, patada en la boca ¡Ay! ¿Dónde vas? Joder, es que son muy duros, tío Les he tirado una granada y todo Y siguen siendo durísimos Espérate Poneos en fila, India ¿Dónde vas? ¿Dónde cojones vas? Es lo bueno de la Magnum Que se ponen así en filita Y poquito a poco Sin prisa Yo no tengo prisa, eh ¿Dónde vas? Es que son duros Hasta con la Magnum son duros Espérate A ver si se me ponen en fila Toma A ver, más En fila, por favor Bien Eh, eh, eh ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Está vivo ¿Qué? ¿Qué te pasa con la cara? ¿Dónde está? Estoy aquí, Ashley ¿Cómo eres tan pesa? ¿Muerto? Sigue vivo, tío Madre mía, espectacular Qué pesa Se le ha rayado el disco, Ashley Muérete Por favor, señor Gracias ¿Me das algo? Vamos No me da nada Es un puto buitre Oh, cuidado ¿Hay algo ahí arriba? ¡Hombre! Mira lo que hay aquí arriba Mío, mío Ah, que ahí hay otro Un cargador entero Total, na Hola, señor Te tajeteo así un poco Yo sé que te gusta No me digas que no te gusta Porque me estarías mintiendo ¡Hey! ¿Qué estás mirando? Nada No te estoy mirando nada Pesada egocéntrica De los cojones De verdad Y si yo pongo Hostia, pero si solo tengo una pieza ¿Y dónde están las otras? Me descojono ¿Hay aquí habrá algo? ¿O ya lo cogí y ya no hay nada? No, ya lo cogí y ya no hay nada Pero ¿Dónde están las otras piezas, tío? Si recordáis En el cofre azul Donde salían unos tíos Con un lanzacohetes De detrás de un cuadro Allí abría el cofre Pero lo único que había Era munición Ahora me tengo que recorrer Un montón de zonas Ah, no hay necesidad de volver Como tenga que cargar Una partida anterior Porque me haya dejado la pieza Me voy a reír Me voy a reír ¿Cómo me voy a reír, macho? ¿Dónde puedo ir yo? ¿Dónde debería ir yo? ¿Debo de volver por aquí a lo mejor? Por favor Esto es muy raro todo, eh Rarísimo, diría yo A ver ¿Qué puedo hacer? Mira, antes de pasar a la siguiente Vamos a hacer unas recargas Por si las moscas Y voy a ir con esto Con el mortorio Vamos a ir Hola Me faltan piezas ¿Dónde estarán? Ashley, tú sabes algo Y no me lo quieres decir No, aquí no va a estar la pieza A no ser A no ser Que tú vengas para acá Y haya un verdugo O alguna historia Lo mates Y te dé una de las piezas Porque en el En el mod este Nunca se sabe Pero no No tiene pinta, macho ¿Dónde me habré dejado las piezas, tío? No lo sé La verdad La verdad es que no lo sé, tío Qué raro, macho Ahora estoy rayado Por otra historia Aquí no hay nadie, ¿verdad? No, de todas formas Aquí no puedo volver Y aparte Dudo Pero infinitamente Dudo Que estén ahí las piezas Porque eso es prácticamente El principio del castillo Ahí ya sabéis Que nos empezaron A salir los verdugos Y tal Pero No creo Que tuviera una pieza Un verdugo De esa zona Lo dudo Muchísimo además Pero ¿Qué hace ahí arriba? Pugonero Si es que el problema Es que no sé cómo abrir esto Mírale cómo me mira Welcome Para allá no puedo ir Hostia Que me tengo que volver Para acá Que me he dejado Ada, wait No puedo volver ¿Qué tengo que hacer? Rayada Rayada No puedo volver Por ahí Rayadita ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya estamos Con las paranoias Tío Podíais haber respetado Los objetos principales Coño Por lo menos Yo qué sé Por cortesía ya No estarán por aquí Colgados o algo ¿No? Porque es que entonces Ya me descojono Tío Ya sabéis que hay veces Que te acercas a algo Que no te esperas Pone a hablar Le das Y te da un objeto Yo dudo Que esté por aquí Pero no sé Aquí no me deja ir Macho Menos mal Que lo he guardado Nada más salir De esa zona Si no La del león Muy bien Pero ¿Y qué? ¿Qué tengo que cargar? ¿Tengo que cargar la partida? ¿En serio me lo estás diciendo? Buenero ¿Tú sabes algo? Si yo sé que tú sabes algo A ver Mírale No tiene los ojos rojos Qué raro No me deja volver No lo tendré que matar ¿O sí? O sí A ver Si total voy a cargar No entiendo nada ¿Te imaginas que el mod Está incompleto Y ahí termina No tío Porque yo he visto Gente que sí que ha llegado A la isla Pero no sé Lo que tendré que hacer Craseo Ole ole Los caracoles Pues gente Tenemos que ir A la zona En la que manejamos A esta señorita Resulta Que podemos entrar allí Con Leon ¿Qué cojones? Hola Shattler Pensaba que no te iba a ver más Llueven Llueven Flechas Llueven Flechas Tengo una plantita No más Hay que ir aquí Fatal Fatal Ay Dios mío ¿Quién me iba a decir a mí Que yo iba a poder entrar aquí con Leon? ¿Quién me iba a decir a mí eso? Pues nadie me lo iba a decir Porque yo jamás lo hubiese pensado Ole ole Los caracoles Buah Da un saltito para atrás Anda majo Vale muerto Bien ¿Qué me das? A ver qué me da Ah me da una granada Me creía que me iba a dar una de las piezas Voy a recargar las dos Total Vamos Ashley A ver qué nos encontramos por aquí A ver cuántas cosas bonitas Mira para empezar Precioso ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cerdaco! ¡Cállate! Venga vas a morir algún día Lo sabemos todos que vas a morir Joder tío que duro Se acabó la tontería Bien Lo que pasa es que me preocupa lo de las piezas Tío Ah aquí no hay nada O sea O sea Esto Esto jamás en la vida Jamás hubiese imaginado Que iba a llegar a pasear por aquí con Leon Jamás en la vida Jamás en la vida lo hubiese pensado Pero bueno Van cayendo poco a poco Sin prisa Ninguna prisa ¿Tenéis prisa? Yo no La verdad Dame esa planta amarilla Oh Preciosa Preciosa para cuando tal Un poquitín más de vida A ver Ashley Quieta ahí Quieta ahí No me fío De nadie Me fío aquí Hola ¿No hay nadie? ¿No hay nadie? Leon andando por aquí Tío Es que se me hace muy raro Hola ¿Y podré salir por ahí? Guardar No, no lo voy a guardar Aquí no guardo No vaya a ser que la liemos ¿Sabes? ¿Esto podría abrirlo? ¿Puedo abrirlo? ¿Se craseará? ¿Qué hago? ¿Abro? Abrí tranqui Que total ya está guardado cerquita Eso sí Vente Ashley Ven Ven, vamos Vamos a ver cómo se crasea el juego Ven A ver dónde está Mírala Viene a su ritmo La muchacha Mira Craseo Ah, no No crasea Directamente te dice que no se puede entrar Bueno, vale, vale Me sirve Me sirve Lo que no me sirve tanto es El no saber dónde está la pieza que me falta Qué raro Se me hace andar por aquí con Leon, tío Se me hace rarísimo Y aquí quién habrá Claro Esta vez sí que me deja Esto lo podré mover Sí ¿Y puedo pulsar? No puedo pulsar el botón Anda Pues entonces ¿Puedo pasar por aquí? No ¿Qué tal? A ver si es que la tengo que empujar un poquito más Esto no está abierto ¿Qué tal? ¿Pero cómo hago esto entonces? ¿Me puedo cargar la mesa? No Le pego un tiro al botón ¡Pasca! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡No! Es condición Extrema ¡Basta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Que está aquí! ¡Ah! Voy a morir ¡Oh! ¡No vengas para atrás! ¡Cerdo! ¡Muerto! Voy a dejar ahí a Ashley De momento Cartuchos Los cartuchos ¿Hola? Me creía que no estaba viva, ¿eh? A ver, a ver Me la podré cargar Que sea factible Vale ¡Que me come! ¡Qué duro! ¡Qué dura, eh! ¡Hostias! ¡Viene otra! ¡Viene otra! ¡Vale! ¡Una menos! ¡Me da una granada de mierda! ¡What the fuck! ¡Qué dura! ¡Por favor! Yo creo que más dura esta que la otra Vale O no No sé Espérate, espérate, espérate Espérate Guardemos unas balas de estas Que luego ya verás ¡Qué dura, eh! ¡Qué durísima, tío! ¡Impresionante! ¡Se ha quedado quieta! ¿Por qué? Pues no lo sé ¡Es increíble! ¡Se acabó! ¡Vale! Dame balitas del rifle Tenemos algo por aquí Así que me puedo interesar Algo necesario ¡Uy! Vale, 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 vale Relás Tengo 10, 20, 30, 40, 50, 66 Más 16 Son muchas 66 serían 76 82 Algo así No sé Estoy haciendo los cálculos muy rápido Espérate Vale, vale Vale, vale ¿Te abres? Bien Ah, esta sí que se mueve, sí Esta no se ha quedado ahí Venga, hasta luego, eh ¿Me las cargo? Pues yo qué sé Realmente no tendría tanta necesidad ¡Por favor! Por madre del amor exceso ¡Hala! Y ahora desde aquí ¡Pues 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 Pues 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 Se Acabó Vale Me da munición! Bueno Y aquí va a haber una de las piezas Pero de todas formas ¿Dónde va a estar la otra? Es mi pregunta Cuidado ¡Ah! ¡Mírale! El cerdaco Son muertos Con una cegadora a esas cabezas no mueres Y no gastas balas Sí, pero creo que no tengo ¡Ah! ¡Sí que tengo! Wait Quieta ahí Ahí, muy bien Muy bien Y ahora hago así Eso es lo que yo llamo matar Tres pájaros de un tiro Vale ¿Viene? Igual sí que viene El tío este A ver Sí que viene, sí A ver Señor Motosierro Joder, tío Eso mate un poco más Que te pueda dar así Con todo lo gordo Vale, despacito No tenemos prisa Bien Mira, ¿qué me ha dado? Ah, la tabla de piedra me ha dado No vienen más, de momento No me fío, ¿eh? ¡Basta, hijo de puta! Sabía yo Es que lo sabía yo, chaval ¿Dónde está? Por ahí, por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene el cerdaco No, así no me gusta Así sí Vale Si me diese este Una de las piezas Y cuando haga el puzzle Obtuviera otra Pues lo tengo fácil ya De hecho, no sé si me ha dado algo Sí, sí que me ha dado Pero municiones No, no hay nadie más ¿Verdad? Está aquí el puzzle No hay nada Por alrededores No ¿Esto cómo era? A ver Esto lo hacía yo muy fácil Mira Easy Venga, va Pon la otra pieza Leon Ahí ¿Y quién va a salir de ahí? ¡Basta, hijo de puta! Lo sabía Es que lo sabía, tío No le veo No veo nada Ahora Me falla hasta ya el pulso Vale Viene otro No sé por dónde Ahí viene, ahí viene Me ha dado Que me ha dado Una de las piezas Me ha dado Todavía hay esperanza De conseguir la otra Que me ha dado ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué me das? Brazalete de oro Y la pieza de la serpiente Vale, me falta la del medio Voy a decirle a Ashley Que venga Voy a pegar un tirico Vale ¿Habrá alguien aquí? ¿Por qué la cámara Ha enfocado así? ¿What? ¿What? ¿Por qué la cámara es así? No tiene nada, tío No hay nada Mira la cámara Parece los Resident Evil antiguos ¡Ay, qué bueno! ¡Qué nostalgia, colega! No hay nada aquí ¿Y la otra pieza, entonces? Me falta la otra pieza Me sigue faltando una Pues no sé dónde puede estar, ¿eh, gente? No sé dónde puede estar la otra pieza Ahora tenemos otro problema Vamos, como al volver no me salga algún capullo Que me la dé Puede ser Hola No me fío, ¿eh? No me fío Espera Nada, nada No sale nadie Mejor Hola Esto no tenía nada, ¿verdad? No Hay un problema Me falta una pieza todavía Me sigue faltando una ¡Coño, que me dejo munición aquí! No sé dónde estará la otra pieza Me sigue faltando una piececita Bien rica Bien sana Bien sabrosa ¡Qué cabrones, chaval! ¿Cómo te ponen esto para que vuelvas con lío Ni te hagas la picha un lío? ¡Flipas! No, por aquí no creo que haya nada más Lo dudo Lo dudo muchísimo No sé dónde estará la otra pieza, gente Es ahora mismo lo que me raya Voy a volver Y a ver qué pasa Voy a hacer otro safe Ya que nos hemos hecho esta zona Voy a ver si llego otra vez A la misma cinta de antes Y lo voy a guardar ahí ¡Hola! No hay nadie, ¿verdad? Que me quiera tocar las pelotillas Vamos, vamos Vamos a ver Vamos a recargar No me fío de lo que me pueda salir Ey, allí al fondo no hay nada, ¿no? Me falta una puta pieza, tío Por favor, que me salga alguien que me la dé No me gustaría tener que cargar Un punto más anterior todavía Sería una reverenda putada, la verdad Y si me meto por aquí, ¿qué pasa? Ashley, ya te vas a quedar ahí estancada Como si fueras tonta ¡Hostia! ¡Que venía, que venía, chaval! Enciscado ¿Dónde vas, flipado? No, y ese matándolo se buguea No, no te da nada ¡Ashley! ¿Dónde coño está? Mira la que estúpida es, tío Es que es tontísima Es tontísima Venga, Ashley, que yo te despejo camino ¡Hostia! ¡Uuuh! Flipado, ¿dónde vas? Que viene, que viene Gua, 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 gua Muy mal Vale, uno menos Estoy gastando aquí mucha magnum ¡Cuidado! Que este ataca por la trasera, el cabrón Es un cobarde ¡Hola, Ashley! Mucha magnum, mucha magnum ya, eh Para mi cuerpo Muere Es que el Sabler este ¡Hala! Te mete con el salchichonio, tío ¡Corre! ¿Qué viene, qué viene? No tengo más que darle vueltas, eh ¡Hala! Pues no me ha matado, pero le ha faltado menos de nada, eh Ven, Ashley No, no viene ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? ¡Corre! ¡Corre ahora! ¡Le tenemos despistado! ¡Corre, Ashley! ¡Que viene, que viene! Vale, aquí no sale nadie más De momento Voy a hacer un safe aquí Vamos a sustituir este Porque, total Nos podemos seguir moviendo por esta zona sin problema Y ahora, cuidado Ahora le tengo que coser con la magnum ¿Vale? La dan, la dan Si es que la dan, tío ¡Hostia! Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata Me mató Me ha marcado un Luis Me ha hecho lo mismo que a Luis La primera vez que me mata, sí, por cierto ¡Hola! Le va a dar a Ashley Ahora corre Es mi oportunidad A ver Ojo, que coste que he gastado el cohete No, porque se buguea Es verdad que se bugueaba ¿No lo recordáis? A ver si me dejas entrar aquí Hostia, sí que me dejas Pero me quedo sin armas No Es que se buguea y te quedas sin armas En toda la barba En toda la barba Y ahora me doy la vuelta Y salgo Y aquí sí que puedo abrir el inventario Y vuelve a estar aquí ¿Te hace gastar el lanzacohete? ¿Para qué? Buah Y es que encima Llevo a Ashley detrás Pues claro Tío, es que los flecheros Oh No dan guerra Cuidado, cuidado ¿Cómo se puede ser tan sumamente duro? No, no le haces nada, eh Ya podéis ver Que no le hago nasty No le hago nada, tío Y otra vez se me ha bugueado el inventario No, 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 no No, 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 no No es eso, gente Hay que cargar partida No es eso, eh No es eso, tío No es eso No es eso No Cárgame la partida, sí ¿Qué hacemos, gente? Estoy por hacer dos cosas Mira Una, puedo seguir echando un vistazo allí Otra Igual, ahora que tengo las dos piezas Si me voy por ahí Aparece algún enemigo de estos poderosos Y me da la otra pieza Y tres Venirme para acá cagando hostias Si Ashley quiere Si Ashley se quedara viva Sería un detalle, ¿sabes? Y nos metemos para acá Y por aquí creo que va a haber nada Seguro que no va a haber nada Porque esto ya lo registré Pero vamos A muerte lo registré esto Y no había nada, eh No sé, tío ¿Bajas tú o te tengo que atrapar? Ah, que baja ella ¡Qué fenómena! Cuando quiere Cuando le sale de los huevos Por aquí no va a haber nada, eh Ya os lo digo que no va a haber nada Pero bueno ¡What the fuck! Mira quién está aquí Todavía viva A ver Es que ya puede ser cualquier cosa ¿Sabes? Vale Ahora sí que no tengo granadas Ven, Ashley ¡Curre! Este te puede comer la cabeza Y te hace un insta-kill Alucinante ¡Qué dura eres! Armadurita de los cojones Sí, sí Bugueate 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 Que eso también está bien Y ala Y no es dura ¿Qué va? Ala Vale Te da munición de la pistola De mierda Porque esa munición Pues en fin Te la puedes meter Por el reverendo orto ¿Sale la armadura O no sale? Sí, sí que sale Sí Me la voy a cargar Ala Me da munición Una granada Meh No la quería mucho La verdad ¡Oh! ¡Socorro! Igual la tiene este El problema El problema Es que Creo que hay dos Creo que hay dos Ala La cabeza por ahí ¡Venga! ¡Uno menos! Vale Uno te da dinero ¡Qué pesado! Mierda A ver este Si me lo consigo Ventilar ¿Me ha dado el qué? Ah Un espejo De perras Y rubí Mierda Cuidado que viene ¡Ay! Recarga Mientras este Está ahí Haciendo el tonto Vale No Desde luego Que no te la dan esto No Mira las balas Fatal Busco una guía Si Si quieres mirarlo Y la uchan La pieza que nos falta Es la de la cabra Que es la que va en medio O sea Primero Coges la de la serpiente Que está en lo de Ashley Luego En la del fuego Está el león Voy a volver a meterme allí Un segundo Espera aquí Espera ahí Espera ahí Que voy a asomarme aquí otra vez Con todo el dolor de mi alma A ver si hay algo Como no me den la pieza En la otra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha salido un motosierra aquí El problema es que ahí no puedo entrar Qué movidas, tío ¿Vuelvo a estar como estaba? Sí Vuelvo a estar como estaba Vale Voy a entrar otra vez Un segundo Si hay que volver a cargar Volvemos a cargar Madre mía Qué paranoia es, tío Es que es alucinante No Aquí no puedes hacer nada No te deja volver a entrar aquí Está este pesado, tío He logrado parar antes What the fuck Oh, no sé cómo lo he hecho, tío Antes le he parado No sé cómo Pero le he parado Socorro Por favor ¿Qué te ríes? ¿De qué coño te ríes? ¿Viene otro? No sé si viene otro, ¿eh? Espera, espera Sí, sí Sí, sí que viene otro, sí Creo que sí, ¿eh? Vienen dos O es este el que se está tirando pedos y cosas Igual que también este, ¿eh? Yo lo voy a matar Total No me da nada ¡Oh! Venga, Sumarefe ¡Sí, venga! Vale, hay que hacerlo dejando apretados los dos gatillos Así, pero mejor Bien, no era uno solo No, no Joder ¡Ah, socorro! Qué duro, ¿eh? Espérate, que me voy a volver Corre, corre, Leon ¡Viene, que viene! Sí que hay dos, macho Vale, ahora vamos a esperar a que venga el otro ¿Me ha dejado algo? Antes no me ha dejado nada, pero esta vez sí Vale, ¿qué me das? 1.300 pesetas Y este no me da, nada Voy a ir hasta el final, a ver No sé Por comprobar, a ver Yo creo que allí no va a haber nada más, ¿eh? Lo dudo Muchísimo Realmente no sé para qué ponen aquí estos dos, tío Si a esta zona se supone que no necesitas volver Igual por eso Te lo ponen ahí en la puerta como diciendo Vete, que por aquí no hay nada Puede ser, ¿eh? Aquí cogimos la del león Pero solo estaba la del león, claro Ya no hay estatuas colgadas por las paredes Ni nada Cargo, voy a cargar Voy a cargar Porque total, ¿qué más me da, la verdad? Esto no se puede hacer nada Vamos a cargar, vamos a cargar Y nos vamos a la siguiente zona A ver qué pasa Ya sé cómo es Es luego del puzzle de los cuadros ¿Qué sala era la que hay después del puzzle de los cuadros? ¿Qué sala era? Hay un botón debajo de un jarrón Que te sube una cosa y hay un cofre azul Sí, sí, eso lo hicimos Pero había munición de Magnum Eso es en la aventura original Pero en el mod había munición de Magnum Es que es lo raro Es lo raro Y que hay dos botones Sí, 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 sí Ya sé cuál me dices Sé cuál es Que sale Se abre un cuadro Y salen dos tíos con un lanzacohetes Salen oleadas Exacto Sí, sí Pero había munición de Magnum Creo recordar Vamos, no creo que me haya dejado el cacharro Como me lo haya dejado Lo tenemos jodido Porque no se puede volver, ¿eh? No podemos volver ahí, gente Tocas de nuevo los dos botones Y sale un verdugo con la pieza ¡No jodas! No jodas No jodas Que es ahí Pues... Pinta feo, ¿eh? Pinta feo Porque es ahí Y no puedo volver desde aquí Igual desde aquí me deja volver Puede ser, ¿eh? Intentamos volver desde aquí Voy a intentar volver desde aquí Porque es que si no voy a tener que cargar partida Pues, qué mal Qué mal Porque esa zona creo que vas por aquí Si no me equivoco Y aquí no te deja tampoco Pinta muy mal Sí que pinta mal, ¿eh? Pues tenemos que cargar la 28 A ver qué pasa Pinta fatal Lo cierto es que sí No puedo volver ahí, ¿eh, gente? Por aquí no era para volver a esa zona, ¿verdad? Creo que no Bueno, por ahí no puedes volver Qué mal Pues esto igual me lo hago yo fuera de cámaras, ¿eh? O sí Ah, mira, aquí estoy Aquí decís A ver, voy a volver a pulsar los botones No me deja El cofre está cogido O hay que pulsar primero el del jarrón Voy a pulsar el del jarrón primero Jarrón Vale, voy a ver No No me deja No puedo pulsarlo otra vez ¿Será antes de irte de esta zona? No, no me deja Es muy raro Igual es Cuando estás en esta zona Antes de irte Pulsas el del jarrón Pulsas este Vuelves donde el jarrón Lo vuelves a pulsar Y vuelves y pulsas este otra vez Más contenido para los canales Hombre, he visto así, sí Pero Pero mal Muy mal, ¿eh? Me lo voy a tener que hacer desde mucho más atrás Pero es que vamos a ver Vamos a ver Yo entiendo 100% Que este mod Se basa en complicar Mucho más las cosas Yo lo entiendo perfectamente Pero ¿Quién coño En su sano juicio Se va a imaginar Que hay que darle A este botón Y al de la puerta Y luego volver a repetir el proceso Una segunda vez Para que aparezca un verdugo ¿Quién cojones Se va a imaginar eso? Yo diría que lo investigue Tranqui por tu cuenta Lo busque a las corridas Sí, me lo voy a mirar luego De todas formas Yo te lo agradezco mucho Y lo hauchan de corazón, ¿eh? Pero Luego me lo voy a mirar Por si acaso No sé Por si podemos solucionarlo Porque es que ¿Sabéis lo gracioso? Que al estar bugueado esto No me sirve con cargar Una de las partidas Que tengo yo ahí preparadas Tendría que cargar Esta ¿Y sabéis dónde es esta partida? Aquí Sería la idea Solucionarlo Sin volver tanto Ay hermano Nooo Sí Tristemente Sí Gente No pueden putear de esta forma Tío Es que no pueden Y si dijéramos Es que tú imagínate Es que fíjate Fíjate si hay versiones Y posibilidades En esta historia Si yo lo hubiera guardado Un poquito antes Podría comprobarlo Para ver Si realmente pasa No ha sido el caso Básicamente Porque he ido Suscribiendo Ciertas partidas Para no tener 300.000 Yo soy muy maniático Con estas cosas Tú imagínate Que yo cargo Y vale Desde ahí Tenemos Bueno Tengo Porque Lo voy a hacer Fuera de cámara Lo tengo muy claro No quiero que volváis A tragaros todo esto Lo tengo clarísimo Tendría que ir A por la mano Volver Tendría que ir A por el gigante Cargarme al gigante Volver a la iglesia Rescatar a Ashley De nuevo Salir de la iglesia Cruzar el subterráneo Llegar al pueblo Del pueblo Pasar a la siguiente zona En la siguiente zona Sabéis que salen Así de enemigos Pasar esa zona Solo de pensarlo Solo de pensarlo Me estoy poniendo Enfermo Me estoy poniendo Enfermo Solo de pensarlo Habría que volver A ir a lo de la cabaña O sea Tenemos que hacerlo De la cabaña Otra vez De la cabaña Nos tendríamos que volver A hacer las dos zonas Sabéis que hay que entrar Por la de los motosierras Y luego toca La de los gigantes De ahí salimos Llegamos a la zona De Vítores Méndez Hay que hacerlo Del teleférico Cruzar el teleférico Llegar hasta Vítores Y cargarnoslo De cargarnos a Vítores Volveríamos A la zona esta En la del teleférico Entraríamos Y llegaríamos Al castillo Entramos al castillo Y hay que volver A hacerse el castillo De cero Es increíble Tío Voy a comprobar Una última cosa Y se queda por aquí Gente Con todo el dolor De mi alma Y lo que iba a decir Del objeto El problema es Que aunque yo intente Buscar ese objeto Y metérselo en el inventario Yo lo puedo hacer Creo que se puede Se supone que hay una movida Para meterle el objeto Que te dé la gana En el inventario Pero no sé La verdad es que no sé Si de alguna forma Averiguo como hacerlo Antes de hacer todo eso Voy a hacer esa pequeña trampa Me voy a dar el lujo No me gusta hacer trampas Cuando juego estas cosas O un randomizer O lo que sea No me gusta hacer trampas Pero tampoco me gusta Volverme a hacer Todo lo que ya me había hecho Con todo el sufrimiento Que ha conllevado ¿Para qué? ¿Para que a lo mejor Lleguemos a la isla Y nos vuelva a pasar Alguna movida? No, aquí no Aquí no hay tutía Esto no va No va Le das Y no va, gente Lo peor es que Todo el puto mod Es infernal ¿Sí? Pero ya hemos descubierto Que no solo es infernal En el aspecto enemigos Sino que te pueden putear De esta forma Es decir Es que es lo que he dicho antes ¿Quién coño se va a imaginar Que hay que darle una vez ahí Otra en la puerta Luego otra vez aquí Y otra en la puerta ¿Quién se imagina eso? Yo claro Yo le doy a ese botón Voy y le doy a la puerta Se abre y tal Cogemos la pieza Y nos vamos Jamás en la vida Hubiese pensado Que hay que volver a darle A ese jarrón No lo hubiese pensado nunca Gente Y de hecho No sé cómo coño Te enteras de eso Es decir Es decir Si no me lo llega a decir Lau-chan Ni puta idea Ni puta idea De que hay que hacer eso Las casi 100 muertes Que te pegaste bajo tierra Con Ashley Hay esa zona Dios Y luego mira pa' qué Tío Mira la recompensa Donde se ve Y nada más People Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver No hay manera De conseguir la pieza De hecho Me he recorrido Todas las zonas De nuevo He matado enemigos Que me había dejado Por detrás O sea Enemigos de los que había pasado He vuelto a cargarme Para ver si me la daban Pero no Ya os he comentado al principio Que la pieza Se encuentra En la sala En la que nos salen Los tíos con lanzacohetes En la que se levanta el pilar Que hay un cofre azul Ahí dentro Debería estar En la aventura original Pero no En esta ocasión Se supone Que al pulsar El segundo botón Aparece un verdugo A las espaldas Que al derrotarlo Te da la pieza De la cabra Pero Ya digo Que lo estoy intentando Fuera de cámaras Y no No me la da gente O sea 12-15 veces Que lo habré intentado No Me la da Así que Por el momento La serie Se va a tener que quedar aquí Ya digo Que si en algún momento Vuelvo a De alguna manera La consigo Bien sea con algún mod Bien sea con algún Item generator De estos O Lo que sea gente Me gustaría mucho Terminar Life in Hell Ya que lo hemos empezado Ya que le hemos dedicado Tantísimas horas Me gustaría mucho Terminarlo Y aparte Tengo muchísima curiosidad De ver lo que nos aparece En diferentes zonas De la isla Lo que nos queda Del castillo Me gustaría mucho Ver que enemigos Nos van poniendo Por el camino Pero Por el momento La serie Se queda un poquito En stand by Tengo gente Tengo gente Que entiende Mucho de esto O sea que Hablaré con Con ellos Para ver si Me pueden echar Una manilla A ver si De alguna forma Aunque sea Descargándome Ese objeto Puedo Puedo obtenerlo Para avanzar En la aventura Porque es que Me da mucha Rabia Que por esta Cosa Que no quiere Aparecer el verdugo Nos tengamos Que quedar Aquí estancados Pero nada Gente Que esto se verá Más adelante Y en caso De que lo solucione Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde si solucionamos Esto Volveremos a darle En directo A Resident Evil 4 Live in Hell Y aparte Más jueguecitos Por supuesto Y por mi parte Poco más gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Así que nada People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas